Buenos días desde aquí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bueno, están. El día se presenta como... Seguramente no esperábamos, porque lo que pretendíamos ya en el nuevo día, aquí, era una Argentina clasificada y un día con luz. Y es todo al revés, es una Argentina que regresa... Bueno, yo iba a decir regresa a la Argentina. Se dividen las historias. Hay algunos que van a regresar a la Argentina y otros que están buscando pasajes para volver a Europa. Ayer... Y además, el día es muy gris y está lloviendo. La cuestión es esta. Alguien decía ayer, y creo que lo decía Bilardo y lo discutí con él, todos juntos tienen que regresar a Buenos Aires. Y yo digo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? A ver, si van y dan la cara, que es una actitud varonil ir y dar la cara, los argentinos lo que hubieran querido es que el equipo hubiera dado la cara en la cancha, no yendo a Buenos Aires y haciendo declaraciones. Me parece que esas son conformaciones intelectuales de otro tiempo en el que uno le pedía al grupo, cuando era más de allá, más de la Argentina, que de otro lado, le pedía gestos de esa naturaleza. Pero hoy, los jugadores que la gente no siente tanto... ¿Me vas a dar los diarios? ¿Sí? Porque aquí me está dando el Chapavidegañ los diarios de aquí, para que ustedes observen cómo se reflejó la caída del equipo argentino en los diarios de Japón, de Iwaki. ¿Llega bien ahí la imagen de Batistuta? Llega perfecto, Fernando. ¿Sí? ¿Qué dicen? Dolor Argentino, Dolor Argentino, dicen uno. Por aquí, la imagen de Verón. ¿Sí? También allí expresa, Argentina vuelve sin entregar su mejor fútbol. Esta es una foto que yo no sé si tienen los medios argentinos. A ver. Esta foto... ¿En Internet tú estás abrazándose? Sí, en Internet, Fernando, yo la vi esta mañana, muy tempranito, en el diario La Nación. Pero todavía no está publicada en ningún medio argentino, claro, porque recién van a salir mañana con los comentarios más profundos del partido. Pero esta es una foto que hubiéramos querido tener, pero un abrazo de victoria. En otro sentido. En otras circunstancias. Sí, en otro sentido. Entonces, los jugadores están aquí todavía, no se fue ninguno, ¿no? No se fue ninguno, me dice Marcelito Benedetto, que no se fue ninguno. Algunos creían que raudamente se iba a partir desde aquí porque esta concentración se hizo tediosa. Les había dicho durante nuestras entradas que es casi un monasterio, que está lejos de todo, que es un lugar para... Pero que uno durante mucho tiempo sostiene una rutina y en un momento cuando tiene la puerta entreabierta, pero en lo estrictamente futbolístico, todos sentimos... Hay algunos que esto lo extreman y lo llevan a la categoría de bronca, de desquí, porque se habían cifrado muchas esperanzas y no tantos en conos, porque algunos otros momentos de otros técnicos lo que hicieron fue dividir las aguas. Bilardo, ayer, ido por América, decía siempre hay que tener un rival fuera de la cancha. De llenarse de bronca y entregarle la victoria a alguien que en algún momento se pensó podía hacer a los dirigentes porque le debían dinero. Y Carlos me dijo, mira, con su experiencia, infinita experiencia, que es casi una lección todos los días, por más que uno tenga contradicciones, me dijo, con los dirigentes te peleas todos los días, así que no son rivales. Le digo, Carlos, había dos rivales más. El que circunstancialmente nos tocaba, la Argentina o la prensa. No quedaban otros rivales. Pero dos, fundamentalmente, el que circunstancialmente se tenía, y la prensa. Y la prensa, en general, en general, no voy a incluir a todos, observó con alguna crítica todo lo que se estaba haciendo bien. ¿Pero por qué bien? Porque aquí estaban los mejores jugadores de la Argentina, o por lo menos los mejores que jugaban en el exterior. Porque alguien me dirá hoy, ¿y Riquelme? Bueno, pero Riquelme también sabemos que llegó a una situación tal de conflicto en este último tiempo, especialmente cuando hubo que tomar la determinación de quiénes se quedaban y quiénes venían al Mundial, en el que le expresó a los dirigentes de Boca, no quiero jugar más. Entonces, si aquí estaban los mejores jugadores, y además de estar los mejores jugadores, había un técnico que todo el mundo reconocía, muy especial. nosotros nos hemos reído bastante de las maneras que tiene Bielsa en cuanto a su tozudez, a su manera de encarar las conferencias de prensa, a aislarse del mundo exterior, pero ese Bielsa había sido reconocido hasta por los jugadores que se resistieron a su conducción en el comienzo. No estoy hablando de los equipos que dirigió Bielsa, sino de esta propia selección, porque yo recuerdo las palabras de Crespo cuando en los reportajes que hicimos en los maestros, él nos decía, nos mirábamos sorprendidos con nuestros compañeros porque entrenaba a los delanteros a una hora, a los volantes a otra, y a los defensores en otro momento, y nos juntábamos para comer, era en el único momento del día que nos veíamos, y nos terminó convenciendo, lo que significa que casi llegó sin máculas este técnico aquí. ¿Qué siente uno? Una defraudación, pero no personal, siente una defraudación porque yo lo llevé a las alturas, porque realmente me había demostrado durante un tiempo largo que era un técnico con ingenio y con capacidad para sacarle aceite a las piedras. Ahora, aquí, ante la situación, a mí me parece que lo que vos llamás fundamentalismo, otros llaman capricho, yo no sé si no transformarlo en miedo, en miedo escénico, desde que se ha hablado muchísimo tiempo. Sí. porque faltó el toque de audacia y creo que ese toque de audacia ya no fue porque él estaba convencido que había que jugar con uno por adentro y con dos por afuera, sino porque pensó él que, me parece, que se protegía mejor, porque la explicación que da él ayer no puse los dos porque tenía mucho más juego por afuera, casi como como una contestación que lo afirma en sus razones, es para decirle está bien, usted tuvo la pelota, usted generó todas las situaciones, pero no la invocamos. así que usted se equivocó, se equivocó porque en las opciones que tenía o la opción que tenía que era o Crespo y Batistuta o jugar por afuera, el elegir jugar por afuera para abastecer al único delantero argentino terminó fracasando, terminó fracasando porque creamos muchísimas situaciones pero ninguna de ellas salvo los cabezazos de Sorin fueron como para hacer temblar. Entonces, aquí yo regreso a ese Bielsa que parece tan firme en sus convicciones, tan decidido, tan locuaz y digo che, ¿se encaprichó? ¿él cree en este dibujo? ¿o tuvo ciertos temores? ¿lo abrumó la responsabilidad? Habría algunas respuestas que marcan que no le tembló el pulso para sacarlo a Batistuta y a Verón, ¿sí? Así es. Pero en cuanto a la audacia del planteo que es donde también uno le saca punta al técnico, ahí me parece que retrocedió, que ahí se apichonó, que ahí no tuvo las características de ese que es distinto al resto porque tiene el toque genial, el que te permite seguir y finalmente ser el campeón del mundo. Entonces, vamos a coincidir todos que aquí llegó un técnico reconocido por todos más allá de estas particularidades, ¿sí? Por todos, por una gran mayoría, no quiero incluir a todos porque sé que algunos lo criticaron desde el primer momento. Y llegaron los jugadores salvo Riquelme, Saja, Campañolo, la locura de D'Alessandro, qué sé yo, Sabiola.